230 jóvenes y adultos se graduaron este sábado de bachillerato con el programa de modalidades flexibles que ofrece el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Las materias impartidas son matemáticas, lenguaje y literatura, estudios sociales, ciencias naturales e inglés. Si es, yo pues animo a todas, pues a veces cuando uno más que todo ya es madre, ¿verdad? Y tiene sus responsabilidades con sus hijos, uno piensa de que no tiene tiempo realmente para el estudio, pero el hecho de que uno se prepare puede ser de más ayuda para sus hijos, o sea, toda la familia se beneficia si uno se supera como persona. Así que sí, yo me gustaría animar a todas las madres, aunque ya tengan sus años, ¿verdad? Pueden salir adelante, pueden superarse, pueden seguir adelante. 44 mil jóvenes y adultos se educan a través de las cinco modalidades de educación flexible, semipresenciales, a distancia, nocturna, acelerada y bachillerato virtual. La inversión realizada en los programas y atención a los estudiantes es de más de 40 mil dólares. Las clases son impartidas en 450 sedes de estudios. Hoy en día en el país, ningún salvadoreño ni salvadoreña puede decir que no tiene una oportunidad de seguir sus estudios. Tenemos una tendencia de aumento, de hecho aquí está nuestra directora nacional, con la que siempre hemos compartido el deseo de más presupuesto para modalidades flexibles, para ampliar más zonas, en más zonas del país donde nos han requerido crear esta oferta en los cantones, en caserillos, aunque hoy ha estado más focalizada en los centros de los municipios. Según registros de educación, 565 mil entre jóvenes y adultos de todo El Salvador culminaron educación básica y media. De estos, 190 mil se graduaron como bachilleros.